¿Eso qué, tita? A ver, ¿qué hiciste? ¿Dos qué? Dos infartos los que me van a dar en el camino. Oye, Carlos, ¿viste lo que le pasó a Luis? Sí, sí, se lo enseñé yo porque no se meten a ustedes. Apenas ahorita me enseñó a Luis. Yo le mandé un mensaje, le dije, pues que te puedo ayudar, le dije, tú sabes qué. No tiene nada, no lo quiero decir, no tiene nada, pero ya está. Este le dije que... No, no lo va a poner. Que, pues, es lo que le pudiéramos ayudar. Es una forma de ser muy diferente a la mía, le digo, pero no sé nada de cosas legales, le digo, pero sí. Y mejor la ponerte que a la mano ahí estamos, ¿no? Que te pueda ayudar, le digo, yo uno piensa en otras cosas, le digo, las cosas de otro modo, le digo, yo sé que ustedes piensan diferente y todo, le digo, pero... ¿Qué esperaba���nahme? Yo le digo, yo le digo me lo digo, le digo, yo creo que yo es más limpio. Gracias.